Música Bienvenidos a nosotros a la mañana Jueves trágico Una vez más Las rutas En esta oportunidad Altura al Esama La Ruta 2 Tragedia de este micro Que volcó Y ya estamos hablando a esta hora Lamentablemente De dos nenas muertas Y muchos heridos Mariel, buen día Pollo, buen día Como vos bien dijiste Lo que había sido planeado Como un viaje De chiquitos que estaban terminando La primera etapa del colegio Iban rumbo a San Clemente del Tuyú A Mundo Marino Terminó en una tragedia Tragedia que puede ser mayor aún Pero vamos a remitirnos a los datos oficiales Son chicos de la escuela número 41 de Benavides El micro de la empresa Silvicart SRL El chofer, 48 años Alberto Maldonado Lo que dicen las autoridades Es que habría mordido la banquina Origina entonces El vuelco queda cruzado En las dos manos De la autovía 2 Rumbo a la costa Dramáticas las imágenes Los relatos que vamos a ir compartiendo Durante la mañana Hasta el momento Dos chiquitas Dos nenas De entre 11 y 12 años Que fallecieron El micro había salido A las 3 de la mañana O sea que en el kilómetro 141 A la altura de Lezama Donde hay muchos controles A las 6 de la mañana Habría ocurrido el accidente Marote, buen día Buen día Pollo Buen día Mariel Y buen día a todos Exactamente El chofer está demorado A partir de esto Las carácteras iniciales Son por homicidio culposo Hay dos nenas De 11 y 12 años Fallecidas Muchos internados En hospitales De lo que es Lezama Y Chascomús La prioridad es Los que tienen Una diría de mayor consideración En Lezama Y en Chascomús Quizás los más leves Bueno, como decíamos En este momento Al chofer se le hizo El test de alcoholemia Dio negativo Dio negativo El test de alcoholemia Esto es oficial Se están tratando De investigar Qué fue lo que llevó A que muerda La banquina Este micro A ver Aparentemente Lo que habría declarado El chofer Ante el fiscal Es que el micro Digamos Digamos Mordió la banquina Porque perdió El control Del micro Es tal Lo que le habría Lo que le habría dicho Al fiscal Se me fue el micro Esas fueron las palabras Y te sumo Había un micro atrás Que es el micro Que los asistió También Escuchando la palabra De los choferes Que venía del micro atrás Lo primero que le dijo La persona que venía Manejando este micro Fue Lo perdí A ver A ver Información Hay muchísima Versiones Se habla Sí Se habla De más heridos Se habla De muchas cuestiones Pero lo que vamos a hacer Es cautelosos Con la información ¿Por qué? Porque este micro Salió como dijo Mariel A las 3 de la mañana Por lo tanto Muchos de los padres De las víctimas Y de toda la institución Se están enterando Ahora Por lo tanto Hay que ser cauteloso Y criterioso Con la información Además hay menores 43 menores Son los que viajaban En el micro Son unas 5 horas Aproximadamente La distancia En tiempo Entre Benavides De donde es la escuela De donde son oriundos Los chiquitos Hasta San Clemente De Tuyú Que era el destino final Como dijo Mariel Para ir a Mundo Marino Entonces La información aún Es muy preliminar Porque el accidente Fue a las 6.30 de la mañana Pero caben todavía Preguntas del estilo Había un segundo conductor Acompañando al chofer inicial Sí, siempre Iván Siempre Vos decís siempre Sí, es lo Yo también quiero creer Que siempre Sobre todo Cuando estamos hablando De un horario De 3 de la mañana A 8 de la mañana En la que Sí, a ver Pero el parte habla A vos El parte habla De 43 criaturas 6 mayores Que acompañaban A las criaturas Dos choferes Y dos coordinadores Bien O sea que Lo que hay que ver Entiendo a donde va El sentido común Que te dice Bueno, quien sabe Si se habrá quedado dormido Decís, bueno Entonces ¿En dónde estaba El chofer de apoyo Para despabilar A uno que Se le va cayendo párpada? A ver Obviamente entiendo el punto Sobre todo Para tomar el puesto Si el que viene manejando No estaría en las condiciones O está cansado A ver, a ver En horas puede manejar cualquiera Pero en ese horario Con tantos menores Hay que tomar Triple precaución Hay que esperar Hay que esperar Lo cierto es que Siempre van dos choferes Y si la distancia Es más larga Van tres Por una cuestión De que van alternando La ruta Es una ruta Realmente de muy Son muy pocos kilómetros Por lo tanto No solo un chofer Muchas personas Lo pueden hacer Lo cierto es que Hay que ver Hay que ver Hay que esperar Hay que esperar Claro La velocidad máxima Y esto Si los controles Que estamos tratando De que alguien de la CNRT Nos diga si efectivamente estaban Empieza a tocar Digamos Un sonido Es de 90 kilómetros No más En los micros Y en este tipo De rutas Como bien decía Pozo Doble mano A ver La cercanía De Lesama son Chascomús Castelli Y más adelante Dolores Digo para que tengan en cuenta Donde fueron No solo los chicos Que están En este momento Siendo atendidos Sino también Para la información Jorge Bonavita Que es periodista De Chascomús De FMVox Jorge como le va Los saluda el equipo De nosotros a la mañana Hola chicos Buenos días Bueno acá estamos En Chascomús Absolutamente consternados Por esta noticia Si bien estamos Lamentablemente acostumbrados A los choques En la Autovía 2 Cuando implica A chicos Siempre la sensibilidad Pasa por otro tema Y está toda la ciudad Preguntando Y queriendo saber Obviamente enganchada Con los medios nacionales Y también con los locales Para saber que ha pasado Esto que si bien No pasó en Chascomús También bueno Implica Chascomús Por hospital Y por bomberos Que están participando Activamente De todas las tareas De rescate Y atención De los heridos A ver Si coincido con vos Lo cierto es que es una ruta A priori Que uno dice tranquila Cuando dice tranquila Porque es mano única Es mano contra A ver Es una ruta tranquila Hay rutas argentinas Que están en pésimo estado Después vamos a hablar de esta Porque hay mucha Mucha data encontrada Pero Pasa que la ruta 2 De vez en cuando Tenemos lamentablemente Un hecho De estas maneras Igual hay que analizarlos ¿Qué es lo que se sabe Del accidente? Jorge Mira Lo que sabemos Es que la zona Estaba clara Ya era de día Con esta época del año Ya las condiciones No había neblina No es una curva No es una curva pronunciada No es un lugar De esos que se conozca Acá en la zona Como por ahí conflictivos Hay lugares Donde lamentablemente Muchas veces Hay accidentes Por cuestiones De curvas cerradas O de descuidos O de que la gente O de que la gente No respetaba Velocidades máximas Esta sería una zona Realmente donde Es muy difícil De entender En una curva Tan abierta En sentido Digamos Norte-sur En dirección A la costa Cómo el micro Realmente Se vuelca Con este Trágico Resultado ¿Verdad? Los datos Es que la colegio Me dio negativa Los datos Es que no iba A una velocidad Decisiva Por algunos comentarios Así que Realmente Todavía es difícil De entender El porqué De este vuelto Jorge Pollo Hay lo que estaban Diciendo testigos Como vos de la zona Jorge Es que hay Frenadas En el asfalto O sea que Lo que le habría dicho Al fiscal Robert El chofer Maldonado Es Se me fue el micro Quizás haya sido eso Más allá de que no Tuviera acceso De velocidad O demás Intentó frenarlo Mordió la vaquina Y terminó en esto Porque si no No hay una explicación Hasta ahora Aparente ¿No? Claro Y tampoco hay Otros vehículos implicados Que podría a veces Suele ocurrir Como esta es una Autovía extraña Que tiene retomes Sabemos nosotros Que las autovías No deberían tenerlos Pero como hay Poblaciones a lo largo De todo el recorrido Obviamente Hay retomes Y a veces Muchas veces Han ocurrido Este tipo de accidentes Con camiones Que retoman O autos Que no respetan O no ven Venir al auto Que viene Incluso en el mismo sentido Ha pasado muchas veces Pero en este caso Así en soledad En una curva amplia En pleno día Con menores Realmente es muy difícil De entender El porqué De este vuelco Salvo sea Alguna distracción O alguna Alguna Tema De sueño Porque También el alcoholismo Es algo negativa Con lo cual Todas esas teorías Hay que descartarlas Jorge ¿Tenés información Actualizada Acerca del estado De salud De los chiquitos Que fueron hospitalizados Y que afortunadamente Continúan con vida? De acuerdo a las informaciones Que tenemos aquí Habrían sido Trasladadas Alrededor de 30 personas La mayoría menores Al hospital local Por bomberos Por ambulancias Y están siendo tratados También en el hospital Están esperando Obviamente La llegada De los familiares Imagínate La situación Creo que todavía No es llegada Nosotros nos estamos Trasladando En minutos Al hospital local Para ver Que está pasando Con eso Pero Habrían sido Trasladados Estas personas Recordemos Que el micro Llevaba 43 menores 6 mayores 2 coordinadores Y 2 choferes Y que bueno Lamentablemente Ya sabemos Que hay chiquitos Fallecidos Si hasta el momento Son 2 criaturas Por lo menos oficialmente Buen día 11 y 12 años El chofer del micro Dijo que se le fue Que se le escapó Que trató de controlarlo Y no pudo Digo en principio Habría que hacer las pericias Ahora más allá Del test de alcoholemia ¿Saben si también Se le hicieron controles De otras sustancias Por lo menos Para descartar De que Estaban en todas Con sus facultades En sus cabales Claro De lo único que se habla Es de alcoholemia negativa En la información oficial Que tenemos Hasta ahora Jorge Y tenés idea Juan Abrante saluda Si se habla ¿Se habla ¿Se habla De algún desperfecto Del micro? O sea Como que podría No, no, no Ni los testigos Que han hablado Ni por los rumores Que hay Nadie habla De falla técnica En realidad Lamentablemente Habría que pensar En algún descuido humano Porque ya te digo Las condiciones Están No era de noche No había excesiva velocidad No es una prueba pronunciada No hay vehículos implicados O sea Realmente Es bastante difícil De entender Te hago una consulta Civilcar Que es la empresa Que está involucrada Figura también Como empresa De alquiler De micros escolares Con lo cual Aparentemente Harían este tipo De excursiones Habitualmente ¿Vos tenés conocimiento De esto? ¿Me lo podés corroborar? No, no Lamentablemente Esa información No nos ha llegado No tenemos Con este tema Del transporte De los chicos Hay tantas empresas Y a veces uno Dice Llevan Uno se pregunta Uno es padre Yo tengo un hijo Justamente de 13 años Imagínate Y él se pregunta ¿Van con los cinturones? Van Es difícil Yo acompañé a mi hijo Al viaje regresado Siguíamos todos parados En el micro Y los chicos Nos llevaban cinturones Y eso es Lamentablemente común Debería verse También eso A ver Una cosa Que queremos contar Santi Santi está ahí Santi está en el lugar Está en el colegio Hablando con los familiares Santi adelante Buen día Buen día Apoyo Estamos llegando A la escuela Número 41 Acá de Benavides Estamos a metros Nada más Y estamos caminando Junto a un papá Se llama Mariano Mariano López Que está también llegando A pie Hasta la escuela Para saber Qué información Tienen Él es papá De Ludmila Mariano Contanos ¿Qué sabés? No, nada Sé que habían salido A las 3 de la mañana Y más o menos En Chascomús A las 7 de la mañana El micro Mordió la banquina Y se había volcado Sé que había Dos chicos Que habían fallecido Pero Y que había varios heridos Pero la verdad Que de mi hija No sé nada De Ludmila Ludmila López Todavía no tengo Ninguna información O sea, no sabés Ni siquiera Te pudieron No te dijeron Si estaban Identificadas Las nenas Que habían fallecido No, no, no Esa información Yo no la tengo Quizás Ya ha trascendido Se la habrán dicho A alguien Pero yo no Todavía no No sé Si verdaderamente Han identificado Alguien o no ¿Y hay algún familiar Tuyo que esté viajando Para allá? Sí, sí Está yendo Mi señora Mi mamá Mi hermano Mi cuñada Están yendo Para Chascomús Para ver Qué novedades hay Son chicos De sexto grado ¿No? De esta escuela Son chicos De sexto grado Sí Que iban Al viaje egresado Iban a A Saclemente A Saclemente El Tuyú A Mundo Marino Sí Que creo que venían El día sábado Y han salido A la madrugada Y bueno Y pasó esto La verdad que Terrible Y Pero peor que no No hay información Yo no tengo información Todavía Reciente llegando al colegio No tengo Información de mi hija Nada No sé cómo está Ni en qué hospital está Ni nada Pollo Mariel Mariano Los puede escuchar Mariano En primer lugar Te acompañamos en el dolor Te mandamos un abrazo grande Y gracias por tu tiempo Es importante también La palabra de ustedes Porque justamente Lo que vos decís No hay información aún Te pregunto ¿No tiene nadie Ningún referente Con el que ustedes puedan hablar Para saber el estado De cada uno de sus hijos De los familiares De todo lo que tiene que ver Con los chicos No hay ningún referente Y además te sumo que Tengo entendido Que hay muy mala señal En la zona Y esto dificulta todo Ah, quizá por eso Sí, no La verdad que yo Recién estoy llegando al colegio Pero no Yo no tengo contacto Con ninguno De los padres Ni de la gente Que estaba a cargo Del viaje Porque Eso se encargó Mi mujer ¿Viste? Y Ella iba a la mañana Mi nena al colegio Y bueno Yo no tenía ninguna información De cómo era la empresa ¿Viste? De cómo era el VI El micro Nada de eso Porque se encargaba ella ¿Viste? Mariano Salían de la puerta Del colegio Hoy temprano Sí, los chicos Salían de acá De la puerta del colegio ¿La trajo a Ludmila? ¿La trajo tu mujer? Sí, la trajo mi mujer Porque yo tenía que descansar Para ir a trabajar hoy De hecho me vine del trabajo Por acá Cuando me enteré de la noticia Y nada, no Ella se encargó de eso Mariano De traerla todo Y salieron a las 3 de la mañana Mariano Lo que te quería preguntar Santi, si él lo sabe Quizá se lo contó la señora Digamos, cuando se trata de micros Y tantas criaturas y demás Los mismos padres muchas veces Exigen que antes de subir al micro Los choferes se hagan el control de alcoholemia Piden los papeles ¿Vos sabés si hubo este tipo de exigencia Por parte de los papás? ¿De controles para con la empresa Y los choferes? Y la verdad que esa información No la tengo Dio negativo, es verdad El control de alcoholemia Pero a priori los papás Los tolen a veces en la puerta del colegio El toxicológico no es el que tiene El toxicológico no es el que tiene No, lo que puede haber pasado Por el horario también Quizá se quedó dormido Porque eran las 3 de la mañana Y bueno, está bien que el accidente fue a las 7 Más o menos, creo que alrededor de esa hora Mariano, justamente quería consultarte Acerca de este punto Que no deja de resultarme muy llamativo ¿Por qué partieron a un horario tan Fuera de lo común? Como las 3 de la mañana Haciendo que además había chicos Me resulta extraño Y sí, la verdad que sí La verdad que es extraño Quizá para, no sé Para aprovechar mejor el día A ver Pero bueno, en esta clase de viaje Más con criaturas y todo No es lo conveniente viajar de noche Sí, te aporto igual Mariano Mejor siempre de día Te aporto Mariano Y perdóname Agus Vos tenés un nene más chiquito Los nenes que están en primaria O los secundarios Habitualmente salen en este horario Porque así llegan en un horario A destino Para aprovechar el día Como bien dice Mariano Y también puedes aprovechar el día De otra manera Saliendo a las 6 de la mañana Si querés Y viajando de día Porque la experiencia de colegio Que de noche Los accidentes de tránsito Se multiplican Claro Está claro Hay algún Sí, la visibilidad, todo Perdón, perdón Los interrumpo a todos chicos Y le digo a Mariano Que se quede Porque puede que tengamos información Sí, con alguien que está en el lugar Trabajando Exactamente Jefe de bomberos de Chacomús Juan Carlos Banzato ¿Cómo le va? El pollo Álvarez Mariel y todo el equipo Los saluda ¿Qué tal Álvarez? Buenos días ¿Cómo le va? Bien, a ver ¿Cuáles son las últimas novedades Que usted nos puede brindar? Tenemos a un familiar De uno de los chicos Que estaba ahí En este momento del móvil Y también obviamente Para llevar Y contarle a la gente Y todos los que nos están mirando En este momento ¿Cuáles son las últimas noticias De la tragedia del día de hoy? Bueno, mirá Nosotros somos solicitados El pedido de colaboración Porque es en la parte del ESAMA O sea, digamos Partido del ESAMA Nosotros estamos a 10 kilómetros Estamos en el kilómetro 121 De Tachacomú Y esto fue 20 kilómetros después 141 Es jurisdicción del ESAMA Están a 15 del ESAMA De llegar al ESAMA El accidente es en una curva Antes de una curva Y nos encontramos Con el micro volcado Con 43 niños Y 6 personas adolescentes 6 personas mayores, digamos De los cuales lamentablemente Hay 2 personas fallecidas 2 adolescentes fallecidas Jefe Vanzato Buen día Cuando ustedes llegan al lugar Imagino que Bueno, las criaturas O incluso los mayores Que los acompañaban Decían algo ¿Le pudieron? Porque hay trascendidos Que dicen que Habían advertido Que el chofer Venía cabeceando Digo, cuando ustedes llegan ¿Alguna de las criaturas Dice algo? ¿Los mayores? Para entender Que puede haber pasado No, yo no concurría al lugar Yo me quedé acá en el cuartel Salieron 3 dotaciones Acá más 2 ambulancias Que pidimos particulares En colaboración Aparte de los servicios Del ESAMA Pero no No escuché Ningún comentario De eso Nada Le quiero preguntar Vanzato Yo sé que es difícil Pero justamente Estamos con el padre Mariano López Que es el padre Ludmila López Teniendo en cuenta Que muchos de los chicos Fueron a Chascomús También a Castelli Y algunos Imagino habrán ido a Dolores ¿Tenemos algún dato? ¿Hay algún lugar Donde podamos saber Los nombres De los chicos Que están en este momento Siendo atendidos? Y el hospital de Chascomús Porque la mayoría Vino a todos Si bien trasladaron Del ESAMA De Umbrero del ESAMA Y el hospital Trasladaron a Lupa del ESAMA Que está pasando el ESAMA Y no más A 2 kilómetros Inclusive La mayoría Fueron trasladados Por nuestras ambulancias Todos a Cachas Al hospital de Chascomús Y ahora están siendo Los que fueron Derivados a Lupa Del ESAMA Y hospital Están siendo derivados Acá Digamos Para revisación Y todo más complejo Pero tenemos que ver Para que no colapse La línea del hospital Porque la prioridad Es atender a las criaturas Pero también Los familiares Que están ahí Con Santi y Pollo Quieren saber Por eso le preguntábamos Bueno Ojalá parezca alguien Y empiece a organizar un poco Juan Carlos Si tuviéramos que pedirle Una síntesis Un resumen De lo que dijeron Sus compañeros Cuando volvieron Al cuartel Respecto a este siniestro ¿Cuál fue el comentario? No, hace cinco minutos Acaban de arribar Digamos La unidad Y quedaron las dos personas Por supuesto Porque estaban haciendo Todo el peritaje Y todas las dos personas Fallecidas Hasta que no hacen El peritaje Digamos Completo Que estábamos viendo Recién nosotros Por la televisión Estaban haciéndolo No, los comentarios Eran, bueno Una persona mayor Con un miembro superior Amputado Y después, bueno Golpes Digamos Cortes Golpes Leves Aparentemente Algunos No tan leves Y bueno Han sido trasladados Por las ambulancias Dos ambulancias privadas Que concurrieron A pedido nuestro Más la nuestra Más las del hospital Y bueno Y concurrieron Tres unidades más Cinturones de seguridad No le podría decir Porque no 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 estuve en el lugar Digamos Pero no No escuché nada La verdad Sí ¿Alguno de sus compañeros Pudo dialogar con el chofer? ¿El chofer dijo algo A alguno de sus compañeros? No, no, no Mirá Recién me dijeron Que andaba ahí El chofer Pues bueno Que estaba mirando Nada más Yo le pregunté Y andaba ahí Andaba y no estaba Balsato Sí Entonces Un mayor Con una Una pierna amputada No, no Un brazo Un brazo amputado Un mayor solamente Uno de los heridos El más digamos El más complejo Es ese Claro Con un miembro superior amputado Y después raspones Cortes y golpes Sí Por una persona bastante golpeada También Pero sin peligro de vida Sí, no, no, no A ver Perdón Porque Aparte de los dos adolescentes Mariano Le agradecemos a Mariano Que siga ahí Obviamente Pero estamos tratando De ver La información Que podemos recolectar Estamos en línea Y sigue en línea Jorge Bonavita Que es el periodista Que estaba llegando Al hospital de Chascomús ¿Por qué digo esto? Porque justamente Mariano no sabe nada De su hija Jorge, ¿estás en línea todavía? Sí, sí, sí Todavía estoy en línea Porque yo acá estoy Vos estás camino Al hospital de Chascomús ¿Es así? Estamos dirigiendo Ahí porque nos han informado El municipio Que están empezando A llegar los padres Así que están tratando Ahí de contenerlos De darles la información Y también se está Laburando una lista Con las personas internadas Para llevar tranquilidad A la gente Ahí está Mariano Último momento Mariano Justamente nos dice El periodista Está llegando Estás escuchando igual La lista esa Es muy importante Para que los padres Se puedan quedar tranquilos Y obviamente Por lo menos Pasar todo este proceso Que es terrible Con un poquito más De tranquilidad Igual tengamos en cuenta Que hay dos Dos por lo menos padres Y madres obviamente Que ya saben Que el destino es trágico Que perdieron a su hija No, no Por eso La angustia A ver Esto Ari Esto es terrible Lo que pasó el día de hoy Es terrible Es doloroso Nadie Cuando ve estas noticias Nos choca A cualquiera de nosotros Imagínense Los familiares Con la desesperación De no saber Qué pasó Y con la desesperación Mariano De paso te pregunto De no saber Cómo está tu hija En este momento No, sí Seguro 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 Más con Con esa confirmación Que da ahora el señor Que había dos chicos fallecidos Más la incertidumbre Más el dolor también Porque Nada Es un viaje egresado Viste Y termine todo así Con criaturas Acá se da algo Mariano Que a veces No sabes cómo Comunicarlo Pero Digamos Nosotros tenemos los nombres Y no está tu hija Esto para llevarte Algo de tranquilidad Pero en el medio Pensás Que aquellos papás Digamos Que son justamente Los padres de las criaturas Es horrible la situación Digo Pero por lo menos Para que sepas Si te lleva algo de tranquilidad Dentro como decía El pollo Del dolor De la incertidumbre De no saber Como tantos otros papás Qué pasa hasta ahora Con tu nene Sí Además viste que Mi nena es amiga De todo Es una buena compañera Y viste Después Todo esto Todo el año Que pasaron juntos Y de hace muchos años Porque viene del primer grado Acá Y la mayoría De los chicos Viene de ese momento Entonces El lazo Muy cercano Con todos los chicos Viste Y la mayoría Son de acá de la zona Entonces Es difícil Mariano Ella estaba contenta De ir al viaje egresado ¿No? Sí Sí, sí, sí Ni hablar Sí, sí La noche anterior La otra noche Esta noche no La anterior no No se durmió Estaba inquieta Estaba ansiosa Y bueno La verdad que fue Un desastre todo esto ¿Los padres que viajaban Como acompañantes En el micro? No, no No sé quiénes viajaban No los conozco mucho No, no Porque mucho Tampoco podía venir Porque ella viene a la mañana Yo trabajo Viste Entonces Muchos no No los conozco Conozco algunos Sí, pero Pero otros no Pero bueno Mariano Como te decía El pollo Es el corolario Hubiera sido este viaje Además de seguramente El sacrificio De los papás Y de los mismos chicos Que con ilusión Hacen actividades A veces venden rifas ¿No? O sea Todo eso Seguramente pasó Este año Para poder concretar Este viaje Sí, seguro Seguro Y además que Cuesta ¿Viste? Pero se pagó Como se pudo Y bueno Y la verdad Que fue un esfuerzo Pero Terminó todo mal Mariano La verdad Que me empatizo En la desesperación Por saber Qué pasa Y cómo están Esos chicos Si pienso en el Whatsapp Del curso Porque seguramente Hay un Whatsapp Del curso Y hay padres Que ya llegaron A Chascomús Vos no estás En el Whatsapp Ni hay madres Cerca por ahí Tuyo Que estén en el Whatsapp Porque seguramente Ahí corre información Sí, no No, porque justo Lo tenía mi señora Y estaba camino Allá Camino a Chascomús A donde fue el accidente Y ahí pierden señal Ella no sabe No sabe nada todavía Voy a Interrumpo un segundito Porque tampoco Le habían dado información Interrumpo un segundito A Mariano Porque quiero despedir Al jefe bombero Así puede seguir trabajando Es un día que La verdad que Preferimos Y necesitamos todo Necesitan los familiares Que estén Todos pendientes De lo que sucedió Gracias Banzato No, gracias a usted Álvarez Bueno, muy amable Juan Carlos Banzato Jefe bombero Chascomús También estamos en comunicación Telefónica Con Bonavita Que es el periodista Que está yendo A Chascomús Al hospital Por lo que dijo Jorge Bonavita Periodista En un rato Vamos a tener la lista De los chicos Que están en Chascomús En este momento Siendo atendidos Apoyo a la información Preliminal que daba El jefe de bomberos En Chascomús Habla de 30 personas Internadas Entre ellos La mayoría chicos Con raspones Con heridas leves Salvo un mayor Que tiene un brazo Amputado Pero estamos hablando De 30 Sobre el total De más de 50 y pico Que viajaban en el micro Así que Por lo menos En Chascomús No hay Más allá de las nenas muertas Y la persona amputada No hay heridos de gravedad En Chascomús Gastón Más allá de Obviamente Primero Tratar de curar las heridas Y de salir de esta situación Tan tremenda Ya empezar a pensar En la contención De estos chicos Que como decía el padre Se fueron a dormir Hace dos días Que no duermen Y hace meses Que tienen la ansiedad De viajar Y compartir este momento De viajes egresados Y amanecen Con esta Tremenda noticia De que sus propios compañeros Están lastimados Y me parece que El día después También es importante Es importante lo que dice Ariel Yo quiero creer Pollo Que a esta altura Hay autoridades Trabajando No solamente de la fiscalía Sino también De la provincia Ofreciéndole la contención A estas criaturas A mí me llama la atención Esto fue seis y media Obviamente que el hospital Los bomberos La policía La fiscalía Están en lo que tienen que estar Ahora Después vos tenés autoridades De las NRT No hay un solo comunicado La situación de emergencia Hay que saber si ese micro Estaba en condiciones Cuando había sido La última inspección La situación de la empresa Porque también acá Más allá del chofer Hay otras responsabilidades Lo que pasa es que Imagino Si nosotros queremos ser criteriosos A la hora de comunicar Imagínense las autoridades Hay un montón de cuestiones Que no se saben La velocidad No la vamos a poder saber El día de hoy ¿Qué le pasó al chofer Más allá de lo que él declaró Él declaró que se le fue el micro Pero no lo vamos a saber Ahora lo que Para mí lo más importante Y después saber Qué es lo que pasó Porque esto Vamos a La gente Los familiares Van a pedir justicia Es ¿Cómo están los chicos? ¿Cómo están el resto de los chicos? Y ni hablar que estamos Lamentando La pérdida de dos nenas La situación debe ser desbordante Imaginemos que Llegan alrededor De 30 personas De una sola tanda A un hospital De una ciudad importante Como esta es común Pero que Muy probablemente No esté preparada Para asistir a una catástrofe De un momento para el otro Sino que Tiene que ver con El devenir de las horas En la convocatoria A los profesionales Hay que ver si había camas disponibles Estamos hablando de Una persona adulta Que llegó Sin un brazo Digo Es una emergencia importante Con un número importante De personas La situación debe ser Seguramente desbordante Por eso no ponemos La responsabilidad En quienes tienen que ocuparse Como dice el pollo De eso Sino en alguien Que tiene a este papá Que está con Santi Como en un montón De otros de papá Que se están yendo Hacia Chascomús Es decir Bueno Organicemos algo Para que le siga información No a través de los medios Hasta hace 10 minutos La CNRT Estaba reunida La gente de prensa Y quedó en comunicarse Con nosotros ya Así que yo estoy esperando Estamos Es importante Santi Le pregunto a Santi De Mariano ¿Hay en el colegio Alguna combi Algún micro Alguien que puso a disposición Un vehículo Para poder trasladar A los padres Que quieran Hacia el lugar? Es bueno eso Mira Pareciera que no Te cuento Pollo Que nosotros Llegamos al colegio Junto con Mariano Que venía caminando Desde la avenida Lo vimos en el camino Entonces llegamos con él Lo que sí vimos Que hace unos minutos Había una ambulancia Que incluso la mostramos Que ya se fue Y lo que hay acá Son padres Que vienen Que se acercan Para ver qué información hay Y otros padres Como la mujer de Mariano Que está en camino Rumbo a Dolores A Lezama O a donde puedan Tener algo de información Para ver qué es lo que saben De lo que pasó con los chicos Mariano Es así ¿no? Sí, sí, sí Es así Por ahora no se ve nada Así que no sé si Por lo que dijo El jefe de bomberos Había gente Que iba para allá Pero no sé Si habrán salido antes O en qué momento Pero no Yo recién llegué Y no había nadie ¿Cómo era el plan De los chicos? ¿Iban a quedarse Solamente el día de hoy Ahí en el mundo marino O se quedaban una noche? Se quedaban una noche Me parece Sí, creo que se quedaban Una noche Y volvían Así que Se quedaban todos Hoy a la noche Y volvían Creo que mañana 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 a la tarde No sé Algo así era ¿Cómo fue la preparación? Nos contaste Que la noche anterior Tu hija estaba muy ansiosa Que casi no podía dormir ¿Cómo fueron ese día previo? No, no Ya te digo Con mucha ansiedad La maestra La había preparado A todos Que cada uno De la familia Le escriba una carta Como Que comente Todo lo que había pasado En el año Que bueno Que todo lo que la apreciábamos Y todo eso Y bueno Y después se la iban a dar Cuando Creo que cuando subían al micro O algo así O cuando llegaban Y bueno Y ella estaba muy contenta Estaba muy Muy alegre De hacer este viaje Con todos los compañeros Y inquieta Porque bueno Estaba ansiosa Por hacer el viaje Porque nunca había ido sola A ningún lado Y así que bueno Esos eran los momentos Más Anteriores A lo que pasó Mariano Perdón Y tal vez No tiene que ver Con Con lo que estamos Hablando ahora Pero sí Con el proceso Ella ¿A qué hora Se despertó Para ir? ¿Quién la llevó? Digo Porque de verdad Que si bien Me cuentan Que es un horario Habitual Para salir A mí también Como Agustina Me llama la atención No por el horario Del viaje Sino simplemente Porque son chicos Porque a esa hora Están durmiendo Porque si duermen Hay que despertarlos Pero bueno Vayan a saber No sé Lo de la logística ¿Cómo fue? ¿Quién la llevó? ¿A qué hora se levantó Para poder ir A este A su primer viaje De egresado Con sus compañeros? No Ella se había quedado Se había quedado dormida A las dos y media De la mañana Estaban citados acá Para Creo que a las tres Ya salía el micro Y la trajo La mamá O sea Que también se había quedado Despierta Terminó de De venir del colegio Mi señora Y Se quedó despierta Para poder Esperar con ella El horario Para poder venir A estar acá En el colegio Para el viaje Mariano Y bueno Nada Estamos en comunicación Con tu mujer Jessica Que está camino Al lugar Si te parece La vamos a saludar Y la vamos a preguntar Jessica Lo mismo que le dijimos A Mariano Te acompañamos En el dolor ¿A cuánto A cuánto estás De Chascomus En este momento? ¿A cuánto estás? A dos horas Estoy todavía ¿Y qué te Jessica Pudiste hablar con alguien Acá nos cuenta Mariano justamente Que no hay información Que nadie le dijo nada ¿Vos te pudiste comunicar con alguien Aunque sea con algún Padre que esté ahí En la zona? Sí Nos dijeron Que nos derivaban A dos hospitales Pero no a mi nombre De quienes están A los hospitales ¿Vos estás yendo Para el hospital De Chascomus En este momento? Sí Jessica En el micro Iban aparentemente Según nos dijeron Seis mayores ¿Esos eran papás? ¿Papás que vos conocías? Como te preguntó El pollo Digo Para ver si pudiste Dar con alguno De ellos Por teléfono Eran todos maestros No había Ningún papá ¿Y ninguno Hasta ahora Se pudo comunicar contigo Con otros papás? No Avisaron Que estaban En diferentes hospitales Pero no No había un nombre Y nadie De las negras Ni nada ¿Y en el WhatsApp No aparece nada O vos no tenés El señal? No, sí tengo Tengo poca batería Entonces estoy tratando De guardar la batería Para llegar allá Y Hola Te propongo algo Entonces Jessica Cuidá la batería La verdad es que Queríamos saber Si tenés Si tenés Alguna noticia Además Y algo de último momento Porque Que hasta acá No hay ninguna certeza De los nombres Y es lo que Todos los familiares Que Mariano Que vos Y todos los demás familiares Están pidiendo Sí, yo hay que saber Como está mi hija Claro No sé nada Ahora ¿Se puede hacer alguna vez Un protocolo Para estos casos Tan comunes? Porque no es un ataque Alienígena Como para improvisar Esto pasa comúnmente Hay que hacer un protocolo De decir Cuando pasan estas cosas El hospital hace esto El colegio O el club Hace esto Total Es lo que decíamos Dos cosas Pollo Tenemos la lista De los pacientes Ingresados Al hospital De Chascomús Vamos a leerla Te pido Mariano Que escuches Y Jessica también Para ver si Esto es importante Para ver si Jessica Se dirige ahí O tiene que tal vez Buscar otro lugar Que puede ser en Castelli O mucho más adelante Dolores Que no han dicho eso Pero es un hospital También muy bueno Así es Reiteramos Son los heridos Ingresados Al hospital De Chascomús Dayara Aguilar Godoy Joel Olivares Dylan Vanacor Jonathan Viernes Federico Gutiérrez Nerea Valenzuela Elías Ortiz Lara Agustina Taliento Francisco Burgos Franco Quiroga Esteban Rodríguez Celina Román y Lázaro Y Ocampo Tiago Estos chicos Y tengo más En un ratito Seguir Claro Porque no aparece Luzmila Pero faltan más En esa lista Pero lamentablemente En función de lo que dice Ariel Se están enterando Por los medios Bueno Son heridos Ingresados Vamos con la segunda parte Dale Vamos Quedamos entonces En Burgos Franco Quiroga Esteban Rodríguez Celina Román y Lázaro Ocampo Tiago Millalba Alejandro Pedro Franco Ríos Marcos Brile Enzo Hernán Torres Nasira Sánchez Candela Bordón Melanie Ríos Andrea Fernández Emil Loguardo Ale Gonzalo Daniel Ornella Janaver Fernández Adriana Juan Carlos Ginenoni Trujillo Rodrigo Luzmila López Luzmila López En el hospital de Chascomús Y falta Perdón Emily Fernández Emily Fernández A ver Bueno Está en el hospital Está en el hospital Digo Porque está ahí el papá La mamá Pollo Y bueno Para que sepan La verdad Primero quiero Jessica Gracias por Atendernos Se me puso la piel de gallina Es terrible Tener que dar la lista Pero bueno Acercate al hospital de Chascomús Que ahí está tu hija Confirmado Le agradezco mucho Mi amor Jessica Mucha fuerza Y bueno La verdad que va a ser Un día difícil Pero te acompañamos Desde acá Y obviamente Todo el país Está apoyando Y yo sé que es Difícil Esta situación No está ninguno Lamentablemente En tus zapatos Pero anda con cuidado Porque la nena Está en el hospital Los médicos Están trabajando Haciendo lo que tienen que hacer Porque en la desesperación Salen los familiares A la ruta Así que por favor Con cuidado Así llegan Y bueno Pueden estar con ella ¿Sí? Mariano Estamos Esta Jessica Que la quiero liberar Así se queda con la batería Para lo que resta del día Mariano Mirá Todo el equipo acá Se puso a llorar Y se emociona Porque es muy fuerte Leer esa lista Muy fuerte La verdad Como dice Mariel No imagino estar En los zapatos De ustedes dos Por suerte Dentro del pésimo día Que estamos transitando hoy Tu hija está en el hospital Ahora Resta saber cómo está Cómo la están atendiendo Pero Qué 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 momento Qué momento difícil Qué momento difícil De comunicar y de escuchar Mariano Sí, sí Sin duda Sin duda que sí La primera vez que paso Que paso por una situación así La verdad que Un desastre Pero sí Pero Igualmente Conozco a muchos de los chicos Y El dolor para mí Es igual ¿Viste? Estoy tranquilo por un lado Por mi hija Pero Pero por los chicos No Imagínense Pollo la situación Yo quiero reiterar Cómo fue que nos encontramos Con Mariano Estábamos Llegando ya con Nuestro auto Acá al colegio Y vimos a una persona Que venía caminando También En este sentido Nos imaginamos Que podía ser un padre Que estaba llegando Para el colegio Frenamos Le preguntamos Y él Dijo que sí Que estaba viniendo Para el colegio Para esta escuela Y enseguida nos preguntó ¿Saben ustedes algo De Ludmila López? Y la verdad es que Nosotros hasta ese momento No teníamos la información Así que Nos enteramos con él Ahora al aire Que bueno Que su hija Está con vida Que está en el hospital Que está siendo atendida Así que Bueno Me imagino Todas las cosas Que deben estar pasando Por tu cabeza Mariano En este momento Sí La verdad que Situación difícil Un montón de sensaciones Pero Pero bueno Tratando de De superar Y esto recién empieza Viste También para ella Para todos los chicos Que sufrieron todo esto La verdad que Un recuerdo Muy malo Muy feo Vos estabas en el trabajo ¿No? Y cómo te enteraste Que había habido un accidente Y yo Yo venía caminando Porque trabajo En Bancalari Y venía caminando De camino real Camino todos los días La misma caminata Hago todos los días La misma caminata Y antes de llegar A un colegio Que justo había ahí Me llama mi mujer Y me dice que había pasado eso Y me bajó la presión No pude caminar más Tuve que pedir Alguna seguridad ahí Que hablar Sí Para desahogarme Para tranquilizarme Llegué a mi trabajo Uno de los dueños Un rey macanudo La verdad que Una barbaridad Porque me trajo hasta acá Hasta la puerta de mi casa Me ayudó Me tranquilizó Y eso Eso es Mariano Mariano Y bueno Después llegué Me veo Me veo la obligación De interrumpirte ¿Sabes por qué? Porque ya Conocimos que tu hija Está en el hospital Pero me gustaría Volver a pasar la lista Porque hay muchos padres Que están desesperados Que recién se están enterando Que están llamando Que no tienen a quien acudir Esperanos un segundito Poné a pleno la lista Por favor Mariel Estos son los chicos Que están en el hospital De Chascomús Para los padres Para los familiares Que no tienen Ningún tipo de información Acá está la lista De los chicos Que están en el hospital De Chascomús Así es Que luego del accidente Fueron trasladados Y están siendo allí atendidos Dayara Aguilar Godoy Yael Olivares Dilan Vanacor Jonathan Viernes Federico Gutiérrez Nerea Valenzuela Elías Ortiz Lara Agustina Taliento Francisco Burgos Franco Quiroga Esteban Rodríguez Elina Román y Lázaro Ocampo Tiago Villalba Alejandro Pedro Franco Ríos Marcos Brile Enzo Hernán Torres Nacira Sánchez Candela Bordón Melani Ríos Andrea Fernández Emily Loguardo Ale Gonzalo Daniel Ornella Hanaber Fernández Adriana Juan Carlos Ginenoni Trujilla Rodrigo Ludmila López Emily Fernández Estos son quienes están siendo atendidos en el hospital de Chascomús Entre los menores hay dos personas de 68 y 62 años en esa lista Entiendo son los profesores A ver una cosa también que me parece importante Un dato Marote, André y Mariel Tiene que ver con el estado del micro Porque muchas veces se hablan de hay muchos micros que están en mal estado No es el caso de este Tenía todo en regla Efectivamente, llegó finalmente el comunicado de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte La CNRT Dice que la empresa de transporte Silvicar Tiene en vigencia el seguro Y la revisión técnica obligatoria Cuentan que fue inspeccionado Este micro, esta unidad Siete veces en lo que va del año La última fue en Bellavista El pasado 22 de octubre Los conductores cuentan con la licencia nacional de transporte interjurisdiccional al día Habilitada Y el micro también cuenta con la habilitación correspondiente para prestar el servicio de turismo nacional Dato interesante Dato interesante Saber que el micro está bien De todos modos Hoy y todos estos días Se vienen días muy largos Resta trabajar Primero en la salud de los chicos Y después en la psicología de los chicos Pero lo que dice Ariel No es un punto menor No puede ser Pero no puede ser Que suceda una tragedia así Que no la espera nadie Es justamente una tragedia Y que no sea más efectivo Todo lo que tiene que ver con la comunicación Porque A las 9 y 47 Del día que pasó Tal vez el momento más difícil de su vida Cualquier padre, cualquier madre Que pasen 4 o 5 horas Para saber cómo está tu hija A mí me parece un montón Y muchos enterándose por nosotros Pollo O sea Nosotros tenemos la lista periodísticamente Ahora Antes de darla a nosotros Los papás tendrían que haber recibido Una comunicación Es una eternidad Decirle tu hijo está bien O está en siente Que el personal Debe estar realmente desbordado Pero no Pero no le corresponde Le debe hablar A eso Ahí es cuando tiene que intervenir Ah claro Otro tipo de Por ejemplo Policía Claro No dan abasto Bueno vamos Vengan Sumen gente Voluntarios Acá hay que avisar a los padres Hay que armar una lista Quien se ocupa Son 5 horas Interminables para un padre Recién Mariano no sabía Si su hija estaba viva o no Me voy a hablar Incluso en contra de nuestro trabajo Que esperen Que tarden Que no nos den ninguna lista No queremos la lista Prioridad a los padres Avísale a los padres Al momento Un protocolo Para que la comunicación Para que un padre No tenga que mirar A televisión Para enterarse Además Ari Hace un rato Hablaban de la jurisdicción Que tiene que ver con Lesama Insisto Está Castelli Está Chacomús Más adelante Está Dolores Acá creo que no interesa La jurisdicción La verdad que Lo que creo yo Es que acá Aparte es un lugar Que es una ruta Transitan miles y miles De autos Todos los años Es decir Tienen que estar preparados Para estas situaciones Lamentablemente Pero tiene que ser así Además Además perdóname esto Nada más Pero son menores Con lo cual Para hacerle cualquier tipo De intervención De procedimiento Necesitan autorización Del padre O del tutor Y es muy precario La autorización Que vos le das Cuando van de viaje Con lo cual Eso es insuficiente Claro Hay una responsabilidad También por parte del hospital Por más que estén desbordados Hay gente de administración Que no está atendiendo a los chicos Está claro Yo perdón Te interrumpí Porque pensé Que justamente Estábamos poniendo el foco En que sean las autoridades Del hospital O la policía O bomberos Los que tienen la obligación De dar la información Y no Era lo contrario Digo El comité de crisis Que se debe haber armado En Chascomús Tiene que tener Autoridades de la provincia Que tienen que bajar O de la nación Y ellos son los encarados Que vengas al ejército No importa Santi Sí Pollo Vos sabés que En este interín Que nos tuvimos al aire Con Mariano Mariano se enteró Quienes eran las dos Chicas Las dos niñas Fallecidas Que obviamente No vamos a decir los nombres Siguiendo esta línea Que está teniendo el programa De mucho respeto Pero Lo que me decía Mariano Es que obviamente Las conoce Y de hecho Tienen un vínculo cercano Con tu hija Sí Creo que eran Las dos mejores Amigas de ella Y la verdad que Es peor todavía El dolor Viste Y Después Cómo Cómo pasa todo esto La situación De De poder De poder seguir en la vida Porque Son momentos difíciles Es un momento de recuerdo Que no voy a olvidar nunca Encima El lazo Que la unía Ya te digo Desde el primer grado Prácticamente A las dos Es muy grande Y Compartían muchas cosas juntas Y La verdad que Conozco a los padres Los padres son fenómenos Los dos Y Eran muy compañeras Muy amigas Y Bueno La verdad Es un dolor muy grande Qué fuerte A ver Santi Perdón Es muy Eh Sepan entender que Es un Es un día horrible Es un día horrible Es un día horrible Eh Mirá Mirá lo que es la vida Que Santi se encuentra Con Mariano Mariano No sabe dónde está su hija En el programa Se termina dando la lista Y que sabe que su hija Está en el hospital Y que las dos mejores amigas Eh Fueron justamente Las chicas que lamentablemente Fallecieron Y también me hace pensar Lamentablemente Que Estaban juntas Es decir Que estaban en asientos Cercanos Cercanos Por una cuestión De amistad Eh Es un día horrible La verdad que es una mañana horrible Esto No es la primera vez que pasa No Un accidente trágico Y hay que trabajar a futuro En la prevención De todas estas cuestiones De todos modos Igual siendo Eh Cautelosos Acá me parece que hay negligencia humana Hasta ahora Las versiones Sí Las versiones Es cierto que Eh Bueno Lo que van diciendo En el lugar Porque no es que son versiones Tenemos todos acá Pollo a vos también Te llegó la información Que las mismas criaturas Habrían advertido Algunos de los mayores Que el chofer Venía al menos distraído A ver Llegó otra 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 información Que no la voy a dar No la voy a dar Pero tiene que ver con Con algo que Involucra directamente Al chofer Hasta que no se confirme No la voy a dar Pero nos acaba de llegar Una información Que tiene que ver con algo Eh Del chofer Que no la voy a dar Por respeto y por cuidado A lo que está sucediendo Acá apelo a tu A tu conocimiento Pollo que sabes De automovilismo Y de rutas Y todo eso Porque me parece Yo insisto En la precariedad De las rutas argentinas En muchos lugares A ver Si te quedas dormido Existen como ciertos cordones A ver si me ayudas En donde si pisa La banquina Claro Si la cubierta pisa Hace un ruido Es calzada A ver Explícame A ver Yo lo que creo Que hay Que no sé Como se llaman Lo que parece acá Lo que parece acá Es que Si se quedó dormido Se va a la banquina Y se va a la banquina Cuando se levantó Lo quiso retomar Lo quiso meter de vuelta A la ruta Y si es muy fuerte El movimiento Y mucho más En un Dos pisos Que son un poquito Inestable Directamente Volca No hay otra manera De volcar En una ruta En una ruta Recta ¿Verdad lo que digo? A ver si los hombres Me ayudan En la cinta asfáltica Sobre el costado Sobre el lateral Hay como un punteado Que si vos lo tocas Exactamente Sí, bueno Pero depende Sí, sí Pero depende de la velocidad Y depende de la ruta No todos la tienen Definitivamente que no Recién teníamos el comunicado De la CNRT Y creo que hay alguien Que nos va a dar más detalles No, no Preséntalo Ahora solamente Para avisarte Que está en línea Bueno, lo presento Jorge Ceballos Subdirector de la CNRT Que tiene detalles Imagino para darnos Buen día El Pollo Álvarez El equipo Lo saludamos Ceballos Sí, buenos días Buenos días ¿Qué nos puede decir A esta hora De lo que ocurrió Del accidente Allí en el kilómetro 141 De la Autovía 2 Bueno, en principio Mis condolencias A lo que es Los familiares Y que la CNRT Está a disposición Para cualquier situación En principio Esto está siendo peritado Por lo cual Lo que es el siniestro vial Que ha ocurrido En principio Todo lo que es La parte documental De lo que es el vehículo Se encuentra en regla El viaje estaba Perfectamente declarado El horario de salida El lugar de salida El lugar de llegada Entonces, en definitiva Las pericias van a determinar Cuál es la situación En principio Han salido Diferentes personas A comentar situaciones Inclusive un chofer Que venía detrás De este autobús Donde Manifestó el tema De que Podría haber Mordido Lo que es la banquina Entonces En definitiva Al tratar de Incorporarlo nuevamente A la cinta asfáltica Ha volcado Sí, perdón Me sumo a lo que dice Ceballos Porque vi En el programa En Arriba Argentino Justamente el programa Compañero Que un chofer Que venía del micro atrás Que venía durmiendo No venía manejando Venía manejando El compañero Habló con el chofer Del accidente Y le dijo Lo perdí Eso es lo que le dijo Y después se dedicaron Simplemente A poder ayudar A los niños Pero le dijo Se me fue Lo perdí Y esto puede ser Producto de un montón De cuestiones A priori Lo que pareciera ser Aunque se distrajo Se quedó dormido Lo que cuenta Ceballos Es que el micro Contaba con todos los permisos Y todas las reglamentaciones Y revisiones vigentes Entonces Si no podemos contar Con un error técnico No podemos hacer otra cosa Que foco En el error humano Porque un micro No se va No es un barrilete A ver a dónde lo lleva el viento Uno está al volante ¿Cinturones tenía el vehículo? ¿Cinturones de seguridad? Esa es una de las partes Más importantes Donde CRT En los últimos dos meses Ha capacitado A 15.500 chicos En diferentes colegios A nivel nacional Donde La obligatoriedad Del uso Del cinturón de seguridad Realmente Hemos hecho hincapié En esto Todos los micros Tienen cinturón de seguridad Son obligatorios Y es obligatorio El uso Del cinturón de seguridad Claro El tema es saber Si acá lo llevaban puesto Ceballos ¿No? Digo Si las criaturas Las llevaban puesto Puntualmente Justamente para eso Es el peritaje En el cual No puedo hablar Hasta que La gente Que está peritando Realice Su trabajo Y pase el informe Correspondiendo El micro está siendo peritado Bonavita Le hago una consulta A ver Para conducir Este tipo de micros Es suficiente Ceballos Perdóneme Es suficiente El registro de conducir Asumo que Es profesional Para conducir Este tipo de micros De dos pisos La 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 Prueba que le hacen El testeo De registro profesional Que será el mismo Que para un colectivo Asumo ¿Es suficiente? O se requiere Una capacitación mayor Y estamos pidiendo Poco A ver Realmente Tienen Es bastante Importante Para poder sacar Una licencia De conducir La Linti En este caso Para transporte De pasajeros Tiene unas Exigencias Bastante altas Con respecto Al tema De la conducción De un camión Por ejemplo Entonces En definitiva Igual dije colectivo Acá tiene Cursos psicofísicos Que tienen que ir Renovando Tiene La El curso De manejo Tiene Un curso Que tienen que hacer Presencial Donde se le hace Donde se le hacen Las aptitudes Físicas Y psicofísicas Y luego Todo lo que es El estudio médico Que se le hace A los choferes Sí a ver Ceballos Llega un momento Que no hay que buscar Donde no hay O sea Más allá de que El micro estaba en regla Y los choferes Como bien dice No pasan en todos lados Pero la gran mayoría Pasan todos los exámenes Que nos está contando Ceballos Ahora después En la ruta En la calle Bueno Depende de las personas Que manejan el vehículo Esto lamentablemente Yo creo que acá Creo Por lo que parece ser Es una negligencia Del conductor Pero creo Que Voy a hablar así Ceballos Quería preguntarle Perdón Porque se habla De que el test de alcoholemia Dio negativo Primero yo quiero saber Si gente de la SNRT Se presentó A las 3 de la mañana En el colegio Para controlar el micro Y si dio Y qué resultado dio El narcotest Que se le dio Al que se sometió Este chofer Perdón Porque de eso No se habló Puntualmente Cuando están hablando De que la alcoholemia Dio negativa Es porque se les hizo La alcoholemia Y eso es un protocolo De la gente Que peritó Para realizarla En el lugar En el momento Del siniestro En el caso De SNRT Este viaje No fue solicitado Para que fuésemos Esto es algo También muy importante A tener en cuenta Que SNRT Tiene un call center 24 horas Donde cualquier papá Cualquier colegio Cualquier docente Puede llamar Con 72 horas De anticipación Para que realicemos Lo que son Los controles Ya no solamente El test de alcoholemia Sino la misma situación Del test de sustancia Y la documentación Ceballos Perdón Esto es importante Dentro del tema Las horas de sueño De descanso ¿Esas también son horas Que están controladas Como así están Por ejemplo En los pilotos De aviones Exactamente Los choferes Tienen su libreta De trabajo Donde mínimamente Tienen que tener Sus 12 horas De descanso Según la reglamentación De la Secretaría De trabajo ¿Este chofer La tenía Un acompañante También Tienen que ser dos Porque siempre Un acompañante También como un chofer Secundario En el caso De que esté uno Acanzado Puede intercambiar Cuando se realiza El control Se realiza el control A los dos choferes Que controlan No solamente La libreta Porque van Turnando El tema De En el viaje La conducción Por lo cual El control Es exhaustivo En ambos choferes En toda la unidad Y en toda la documentación ¿Y la tenía Ceballos En ambos choferes Esas 12 horas De descanso? ¿Se sabe? Volvemos otra vez A lo mismo No fueron No hicieron Se está ameritando Porque ese viaje No fue solicitado Para hacer el control Pero le quiero preguntar Esto Ceballos A mí me acaba de llegar El documento universal De transporte Donde tiene códigos De barras Y demás Donde figura Maldonado Alberto Ahí está Maldonado Alberto Que es el chofer Que iba manejando Gilenón y Juan Carlos Que era el acompañante Y acá tiene La hora de salida Y la fecha Por eso digo Este documento Usted quizás sepa Más que nosotros Y sería bueno Que nos explique Puede hablar De si tiene O no las horas De descanso Como bien decía Gastón o Nicole Bueno Puntualmente Las horas de descanso Se realizan Se controlan Bajo la libreta De trabajo CNRT Viene trabajando Hace mucho tiempo Porque entenderán Que hay más De 20 mil Viajes de turismo Recreacionales De toda índole Por mes Por lo cual Es netamente inviable Porque estos micros No salen de una terminal Salen de un colegio Salen de una plaza Salen de un punto Específico Entonces en definitiva Nosotros tenemos El control Y para eso Se hizo el DUT Porque el DUT Es una declaración Jurada El transportista Donde está planteando Que tiene toda La documentación En regla No, no puede Sacar el DUT Eso es algo Primordial Un microtrucho No puede Sacar un DUT ¿Por qué? Porque en cualquier control Con el código Del código QR Que tiene el DUT Se puede controlar Con la PDA Y automáticamente Sale todo lo que es La lista de pasajeros Las personas que viajan Absolutamente todo El tema del control De la libreta de trabajo Esa se hace in situ Porque la llevan en mano Que es la libreta De la Secretaría de Trabajo Donde nosotros controlamos El tema del descanso O sea que tenemos que estar Tenemos que hacer Una fiscalización presencial Y en estos casos Por eso Hago mucho hincapié También en el tema De Tenemos un call center 24 horas Para la solicitud De viajes regresados Ceballos Muchas gracias Por la comunicación Telefónica No hay por qué Que tengan buen día Salud Bueno Jorge Ceballos Subdirector de la CNRT A ver Santi Nosotros Les pido a Santi Y a Mariano Por favor Que se queden Vamos a estar acá La verdad que Es el tema del día Y lamentablemente Es el tema del día Después quiero que Quiero que me cuentes Si están llegando Otros familiares Santi Y obviamente Que estés con Mariano Ahí conteniéndolo Y toda la información Que nos llega acá Al programa Es raro lo que está pasando Le tenemos que dar Nosotros la información A Mariano Pero es lo que Es lo que Es lo que sucede Si así es Pollo Vamos a estar muy atentos A todo eso Si te adelanto Que hay otros padres Que están aquí Otros familiares Que están aquí En el colegio Y muchos que viajaron Y que están en la ruta En pleno camino Para poder estar en contacto Con sus hijos Gracias Gracias Santi Ahí volvemos Pero no te vayas Quedate ahí Vamos a hablar con Edgardo Cañas Que está en el lugar Periodistas Que están en el lugar Edgardo ¿Cómo le va? Le saluda el equipo Nosotros a la mañana Hola Muy buenos días ¿Cómo están ustedes? Bueno Edgardo ¿Usted está ahí? ¿Está en el lugar Donde sucedió Esta tragedia? Efectivamente Llegamos Inmediatamente De ocurrida La misma Aproximadamente Seis y media De la mañana Un cuadro Realmente Desgarrador Desgarrador Ver todos los chicos Que lo iban seleccionando Por el sistema De triage Por la gravedad De cada uno de ellos Para la derivación A los centros asistenciales De la zona Realmente Fue espantoso Espantoso Verlo Desgarrador Los chicos llorando Pidiendo por sus padres Por sus familiares Por Este Y bueno Realmente una cosa Terrible Uno de los Trágicos accidentes Estimo que debe haber sido Este debe ser Uno de los Accidentes Que han ocurrido En la ruta 2 De mayor De mayor sinistralidad De los últimos tiempos Bueno No es menor Lo que dice Edgardo Que es de la zona Estamos hablando De las peores tragedias De la ruta La verdad Que ver las imágenes Impactan No me quiero imaginar Haber estado en el lugar Respecto a la cinta asfáltica ¿Qué se podía ver Edgardo? Porque acá Lo que estamos tratando De De averiguar Y obviamente Va a depender del peritaje Es ¿Qué pasó con el micro? ¿Por qué se le fue? ¿Hay una frenada? ¿Qué viste la cinta asfáltica? Que nos pueda contar Un poquito más El panorama La cinta asfáltica Está en buen estado En esos horarios Seis y media de la mañana Ya hay luz natural Y el tránsito Era fluido No era un tránsito Intenso Un tránsito Demasiado complicado En ese sector Hay una curva Pero no es una curva Demasiado cerrada Una curva que Este pueda Representar Una cierta peligrosidad Lo que se puede observar Desde varios metros antes Es que el micro Se fue Hacia la banquina Ahí Está la huella Marcada Está la huella Marcada En la banquina Y presumiblemente Lo que se comentaba En el lugar del hecho Lo que se comenta Es que El conductor Ha querido Retomar La unidad Hacia El centro De la calzada Y allí es donde Se produce El despiste Y posterior vuelco De este micro Como decía En el kilómetro 141 De la ruta 2 En el medio Justo en el medio Del carril En sentido capital federal Mar del Plata Justo en el medio Del carril Lo cual obstruyó El tránsito Estuvo la ruta cortada Hasta hace apenas Algunos minutos Cortada en su totalidad En ese lugar Pollo Quería leer el testimonio De una de las tías De una de las chiquitas Que viajaban En el micro Andrea Que dice que a las 6 y media De la mañana Su sobrina La llamó a los gritos Diciéndole Que el chofer Se había quedado dormido Y que habían volcado La sobrina O sea Esto dijo Sí 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 Lo cuenta la tía De una de las chiquitas Que se llama Andrea Que viajaba en el micro Diciéndole Literal Que el chofer Se habría quedado dormido Bueno Son testimonios Que van sumando Insisto Con lo mismo Hay que esperar El peritaje Y hay que esperar A ver qué es lo que dice Bueno La justicia Y todos los que están investigando Pero las cosas La información está llegando Es que lo que dice Edgardo Se te va ¿No? Digamos Si la calzada está bien Ningún otro vehículo Te molestó Es o una distracción Con un mate Con un teléfono O te quedaste dormido Sí En el lugar Del hecho Ni bien ocurrió El accidente Se habló siempre De un factor humano Que hubiese sido El desencadenante De esa tragedia Naturalmente Hay que esperar El resultado De las pericias Que se están llevando a cabo Para determinar Si es realmente así Lo que dio negativo Fue el test de alcoholemia Al conductor Del micro Edgardo ¿Cuánto estaba marcada La banquina? Porque si era mucho El trayecto O pronunciado Nos da la sensación De que sí Se habría quedado dormido Y reaccionó después Si es corto Es que quizás Se le fue un poquito ¿Cuánto era lo que estaba marcado? Y varios metros No puedo arriesgar Una cantidad exacta Pero varios metros Que está marcada La banquina Como que el micro Se fue hacia la banquina Y ha circulado Varios metros Sobre la banquina Y allí es donde Seguramente Ha intentado Maniobrar Para retomar Nuevamente la ruta Y se produce Este vuelco Trágico Que estamos lamentando Todos en el día de hoy Edgardo Muchas gracias Por tu tiempo Seguramente Ahora nos vamos a volver A comunicar La realidad Que estamos tratando De comunicarnos Con todos Para poder tener La mayor información Necesaria Gracias Edgardo Muy amable No, al contrario Que tengan un buen día Gracias a ustedes Gracias Pollo, dejame decir cortito Y reiterar algo Que ya dije en realidad Por favor Que ya estén trabajando En la contención Pónganse Recuerden Cuando ustedes tenían 11 y 12 años Y esperaban un viaje Como este Era de un solo día Una sola noche Ahí en San Clemente Una sola noche Pero lo esperaron un año Y amanecen con esta tragedia Digo, esos chicos Hoy ya tienen que tener La contención No solamente de sus padres Sino de todo lo que tengan A su alcance Para transitar este momento De la mejor manera posible Pollo, después Del corte Creo que Tenemos la lista De los chiquitos Que están internados En Lesama Nosotros vimos Hace un rato Las criaturas Que están internadas En el hospital De Chascomus Nos está llegando La lista De quienes están En Lesama Bien Santi En un rato Volvemos con vos Y con Mariano Por supuesto Chicos Aquí estamos Bueno A ver Terrible tragedia Terrible día Vamos a A seguir Informando Y contándoles Todo lo que nos va Llegando A la producción A la producción Y a todo el equipo Credil Tiene muy buenas noticias Para vos Llama por tu préstamo Credil Al 0810 1227373 Si Ahora también En Credil Te llevas tu préstamo Por teléfono En el acto De hasta 100 mil pesos Si Llama al 0810 1227373 Y te llevas el dinero En el acto Con mínimos requisitos 10 de la mañana 15 minutos En toda la República Argentina Seguimos en la mañana Del 13 Con Adnice Vas a poder disfrutar Sin parar este verano Con zapatillas muy cancheras Y sandalias super frescas No te pierdas La nueva colección Llena de colores y diseños Podés verla completa En www.adnice.com Seguinos en las redes Como Arroba Adnice Ok Conseguilas en las mejores Casas de deportes del país Si usas Adnice Estás a la moda Adnice 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 Estoy con vos andando Juntos los dos andando La energía va subiendo Y al mismo sigo bailando Adnice 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 Te presentamos Ticros El nuevo modelo de SUV De Volkswagen Fue creado para brindarte Toda la conectividad Y versatilidad Y seguridad Que necesitas Mayor confort Y en el app Cone Que es increíble Vas a contar con todas las aplicaciones De estos smartphones Todo esto y más Te espera con el nuevo modelo Volkswagen El T-Cross T-Cross Más que un SUV Es un SUV W Seguimos Recuerden Tragedia En la ruta 2 En Lesama Estamos hablando De dos nenas Que lamentablemente Perdieron la vida Y muchísimos heridos Estamos en la puerta De colegio Esto es en Benavides Santi Está ahí con los padres Que están yendo Aunque no lo crean A buscar información De sus hijos A ese lugar Estamos en comunicación Telefónica con Skoda Con Diego Skoda Que es el fiscal Justamente De la causa Así es ¿Cómo le va Skoda? Muchísimas gracias Por atendernos ¿Qué tal? Buen día ¿Cómo le va? Bien, muy bien Quiero preguntarle En qué situación estamos ¿Cómo está la causa En este momento? ¿Y qué más nos puede aportar De esta tragedia Del día de hoy? Bien El fiscal que interviene En la causa Es el fiscal De la Fiscalía Número 10 De Chascomús Que está en el lugar De hecho Yo soy el fiscal general Que está un poco Monitoreando La cuestión Esto ocurrió En el kilómetro 141 Mano ascendente Es un micro Que salía De la localidad De Benavides Con destino A San Clemente Tuyú Con chicos De un viaje De egresados Aparentemente El micro Habría mordido La banquina Habría efectuado Una maniobra Tendiente A volver a colocar Al micro Sobre el pavimento Nuevamente Pero no No lo logró Y lamentablemente Volcó Y tenemos Este resultado De dos nenas Fallecidas Lamentablemente Y dos nenas Más Que han sufrido Algún tipo De amputaciones Este En estos momentos Hay un comité De crisis Que está En el hospital De Chascomús Donde está trabajando Bueno Hay una psicóloga Y un asistente social Del ministerio público Y ayuda También del municipio Este En cuanto a la contención E información De las víctimas Que entiendo Que están Están llegando En estos momentos A la localidad De Chascomús Doctor Escoda Quien manejaba El micro Usted lo confirmará Es Alberto Maldonado De 48 años Preguntarle Si está Demorado Y en calidad De qué Y si ya hay Algún delito Alguna figura penal Por el cual Está imputado Hay una Obviamente El delito Que se investiga Es homicidio Culposo Efectivamente El conductor Ya se le ha hecho La pericia De alcoholemia Dio negativa Y en estos momentos Está demorado El conductor A la espera De análisis Ahora De la documentación Del vehículo De la empresa Y de la persona En cuanto a habilitaciones Cuestiones reglamentarias Escoda Es Lógicamente Muy temprano Para haber tomado Declaración A testigos Que puedan dar cuenta De qué es lo que sucedió Pero a lo mejor Se lo pregunto más Como humanos Más allá De su cargo Y de su investidura ¿Hay algún trascendido Que pueda dar cuenta Confirmar Negar Acerca del conductor Acerca del conductor Acompañante Que entiendo yo Que Si estuvo dormido Al momento del episodio Eso no estaría mal Porque precisamente Es el conductor De apoyo Y se iría entornando Precisamente En altas horas De la madrugada ¿Alguien pudo decir algo? Nosotros Digamos Por el tipo De No hay huellas De frenado Es decir Una circunstancia En este tipo de casos Es Si alguien Hubiera desarrado El micro Si se hubiera cruzado No sé Supongamos un animal Y demás Generalmente En estos casos Hay una huella de frenada Si hay una huella Perdón ¿Hay doctor o no? No, no hay No hay Pero tuvimos con un periodista Del lugar recién hablando Y dice que hay Y bastante larga No, esas son Huellas de arrastre Del vehículo Ah Eso tiene que ver Perdón Para aclarar a la gente Estos productos Simplemente Que el vehículo Se va a la banquina No es una huella de frenado No, no, no Por lo que Relevaron hasta el momento La información De policía científica No hay alguna huella de frenado Y hay algunos testigos Este Que fueran al lugar del hecho Y que Básicamente Personal policial Que entrevistó al conductor Que el conductor Habría manifestado Se me fue Como que le habría ido al micro Y eso sería Lo interrumpo Lo interrumpo Un segundo Escoda Que estamos en el colegio Y tenemos la palabra Imagino De un familiar Santi Pollo Quien va a hacer declaraciones En este momento Es el intendente De Tigre Que acaba de salir De la escuela No sé si lo quieren escuchar Ustedes me van diciendo Pero acaba de salir De la escuela Estuvo con padres Y con directivos De la escuela Justamente Dando algunas noticias Y la información Que había respecto Del accidente En un rato En un rato Vamos para ahí Santi Retomamos comunicación Con Escoda Le quiero preguntar Hablábamos de Lo que tiene que ver Con la cinta asfáltica Que no tiene que ver Con el frenado Sin producto De la inclinación En la banquina ¿Qué se pudo ver? En la banquina Está toda Toda la huella Que fue Digamos De arrastre Del rodado Pero repito En principio No hay Lo que informa La policía científica Es que no hay Huella de frenado Y que habría sido La cuestión De haber mordido A la banquina Doctor Ahora si fue porque Se durmió El conductor O venía con el celular O lo que fuere Bueno será Todavía no lo tenemos Establecido Claro Pero perdón Para hablar de manera casera Estoy preguntando Y esto de manera casera Y le pido disculpas Porque obviamente No soy un profesional Si no hay frenada En la cinta asfáltica Y tampoco hay frenada En la banquina Esto quiere decir Que si se le fue Como justamente Lo dijo El propio chofer Lo quiso traer De la misma manera Lo quiso volver A la ruta de la misma manera Tampoco frenó La banquina Cuando se despertó O lo que pasó Y vio que el micro Se le perdió Claro Lo que pasa Las huellas frenadas Generalmente quedan Sobre la cinta asfáltica No sobre el pasto Pero si no frena No puede medir Y donde puede observarse Bien La huella de frenado Es más sobre la ruta Y no sobre Bien Bien Está buena la aclaración Claro, o sea Se le fue Como dijo el mismo chofer Aparentemente Doctor, si no corríjanos Se le fue Y quizá frenó Ya sobre el césped Y después De algo Para querer volver Bueno, esto A ver Estamos hablando Le pedimos perdón De manera casera Con lo que tenemos hasta acá Y por suerte Está el fiscal También para aclarar Un montón de cuestiones Doctor Escoda Quería preguntarle Bueno Acá nosotros hemos Leído una nota De una tía De una de las nenas La nena llorando Esto es textual de la tía Llorando le dice A su tía Que habían volcado el micro Y que el chofer Se había dormido De una u otra manera Si se durmió O si estaba con un celular Hay una distracción Digo El vuelco se produce A partir de una distracción O de una mala maniobra Del chofer Digo Hay una negligencia Imprudencia De la persona Que causa el hecho Y esto es lo que es Motivo de imputación Así que la negligencia E imprudencia Pero todavía Todavía no lo pudo determinar Si se quedó dormido Si estaba con el celular Eso todavía no está Establecido En ambos casos Igual hay negligencia Claro Y hay una cuestión A tener en cuenta Que uno que siempre Que conduce Tiene el deber De mantener siempre El dominio del vehículo Claro Esa es una obligación Genérica que existe Y que en este caso Claramente Por lo que Por lo menos Tenemos relevado Hasta el momento No existió ¿El narcotés Se le hizo al chofer? Porque alcoholemia No es negativo ¿El narcotés Se le hizo? Eso se hace después Posteriormente Se hace en análisis De tóxicos Que se hace a través De orina Escoda Le hago una consulta Le hago una consulta Doctor El acompañante Tenemos declaraciones Del acompañante ¿Puede contarnos Que dijo el acompañante Si se venía descansando Si estaba al lado Del chofer Todavía no tenemos Esas declaraciones Esto imaginemos Ocurrió hace tres horas Así que todavía Pero estaba O sea Está detenido Está demorado Al menos Está demorado Igualmente Que el conductor Doctor Sin pedir Ningún tipo De detalles Porque venimos Tratando el tema Con la delicadeza Y el respeto Que esto merece Pero ¿Hay alguna situación Que dé cuenta Del lugar En donde venían Las criaturas Que perdieron Lamentablemente La vida Digo Si fue producto A lo mejor De que volvió El micro Hacia la ruta No sé Algo que pueda Ayudarnos A comprender Qué puede haber pasado Adentro El lugar Todavía exacto De donde venían Los fallecidos Y demás Todavía no lo tenemos Establecido Ahora el micro Se va Va a haber Va a haber Una pericia mecánica Donde se va A ver Básicamente Se va a establecer El sistema De frenos Si funcionaba Donde Ahí se va A extraer Un aparato Que tienen Los micros Que mide La velocidad Entonces A lo mejor Vamos a poder Establecer El tacómetro Qué velocidad Venía En el vehículo Y después Se va a terminar Con una pericia Accidentológica Que nos va A determinar La causa Del hecho Perdón El tacómetro Justamente Se clava Cuando sucede El impacto ¿Esto es siempre así? ¿O el tacómetro Va marcando Las distintas velocidades Del micro En las distancias Que haga? No El tacómetro Marca la velocidad Que venía El vehículo Mientras Al momento Perfecto Perfecto Para saber Doctor Escoda Los micros De pasajeros Sí Escoda Tienen la información De si el chofer Que estaba manejando Venía de hacer Otros trabajos Anteriormente Los últimos días El historial De este chofer Si ve No Eso justamente Es lo que estamos Viendo ahora El tema De la empresa De decir Una empresa Que tenía experiencia En este tipo De traslado De menores Todas esas cuestiones Las vamos A establecer ahora Es importante También Que ahora En el hospital De Chascomús Hay psicólogos Y asistentes sociales De la fiscalía Y colaboración Del municipio De Chascomús Así que Bueno Todos los familiares Y demás Van a ser Atendidos En el hospital Doctor Usted dijo Recién Los fallecidos Yo le pregunto Porque nosotros Tenemos En principio Oficialmente Dos criaturas Que perdieron La vida Usted Como fiscal General ¿Tiene información De alguien más Que haya perdido La vida? No Tenemos hasta el momento Dos Estos dos Nenas fallecidas Y tenemos Otros dos menores Que han sufrido Amputaciones Doctor Una consulta Y una pierna Una consulta Desde el lugar Humano Porque realmente Estar dando Acá la lista De los heridos Y que los papás Se enteren Por la tele Me parece Tremendamente cruel Entonces la pregunta Es respecto De las nenas fallecidas ¿Los papás Ya tienen conocimiento De que esto ocurrió? Tengo entendido Que sí, sí Ellos están Están yendo Fueron primero Al lugar del hecho Y ahora están yendo Al hospital De Chascomús Donde precisamente Les dije Que estaba ahí La gente De la fiscalía Para ayudarlos Escoda ¿Salió alguien Despedido del micro O estaban todos Adentro del vehículo? Porque esto No podés dar la pauta De si estaban Usando cinturón De seguridad Todos o no Que era una duda Que planteábamos Más cerca Al comienzo del programa Generalmente En estos hechos Son muy traumáticos Generalmente Salen bolsos Salen valijas Salen personas No sabría decirle En este caso puntual Si salió despedida O no gente La verdad que no No lo tengo ese dato Pero general En el común De los casos Generalmente Son hechos Muy traumáticos Escoda Le hago esta consulta Desde la ignorancia En términos judiciales ¿Es un atenuante La falta de voluntad Para quedarse dormido? Quiero decir Uno para estar revisando Un celular Tiene que tomar Una determinación Y quién sabe Si para quedarse dormido No Sino que simplemente Es un hecho lamentable En este caso Que le sucede En este caso Al chofer De manera orgánica ¿O es lo mismo Para la ley? Para la carátula De esta causa Del homicidio culposo? No Si la persona Se queda dormida Es una negligencia Exacto Uno tiene la obligación De conducir Con la debida precaución Y tomando todas Las precauciones Del caso Despabilado O avisarle a alguien Si un automóvil O un micro Es una actividad riesgosa Y la persona Tiene que estar En perfectas condiciones Y si la persona Se durmió Es una negligencia Claro Doctor Para pasar el limpio Entonces El chofer Maldonado De 48 años Está demorado Homicidio culposo Esto es Para la justicia Al momento Él no tuvo intención De generar estas muertes Hasta que se investigue Y el micro Está siendo operitado ¿Hasta ahí vamos bien? Exactamente Ok Dos criaturas Que perdieron la vida Dos criaturas Que tienen amputaciones ¿Cómo sigue? La contención Está dándosele A los familiares A las criaturas Digo ¿Cómo sigue el proceso Judicial En este sentido? Sí Ahora vamos a ver El fiscal Que interviene Repito El doctor Robert De la Fiscalía 10 ¿Qué temperamento Toma con respecto Al conductor Que es el único Imputado Si va a prender A la persona Y solicitar La detención Estos casos En principio No son detenibles Porque la pena Del delito No admite La escarcelación Es decir Puede llegar A continuar El trámite Del proceso En libertad Pero si De haber alguna Circunstancia Como presencia De droga Como algún tipo De agravante Bueno La persona puede Llegar a Y esas pericias ¿Cuándo van a estar Doctor? Y en el transcurso De las próximas horas Se va a decidir La situación Procesal Si continúa El proceso En libertad Y una vez Culminadas Las pericias Básicamente La sintológica Que es la que Nos va a determinar El cálculo De velocidad Y demás Circunstancias La persona Se va a Citar Eventualmente A una Indagatoria Si la pericia Determina La culpable En principio La negligencia De la imprudencia Escoda ¿Sabe usted Cómo es la situación En el hospital Sonal Y en los otros Aledaños Que están Recibiendo A los heridos Imaginamos Y comentábamos Recién Que la situación Debe ser Desbordante ¿Cuentan Con asistencia De otros municipios Con apoyo Voluntario Para asistir Semejante volumen De gente De gente Que necesita Atención Clínica? Si Hubo Gente Que fue A Castelli Que colaboró Al hospital De Lesama Al UPA De Lesama Y alrededor De 30 personas Fueron asistidas En el hospital De Chacomus Doctor No es el momento Quizá Apoyo Pero me permito Comprometerlo Para otro momento En función de saber Si hay un protocolo Que venimos reclamando Desde la mañana Como para que los Familiarios No tengan que Enterarse Digamos A través De los medios De donde están Sus hijos Internados Que fue lo que Le pasó Y demás Porque da la sensación Doctor Que cada vez que ocurre Algo así Es como Muy desordenado Como se les da La información ¿Se entiende? ¿Se está trabajando En eso? Hay un protocolo Desde la Yo En el departamento Judicial Dolores Hay un protocolo De investigación De delitos culposos Y hay protocolo De abordaje A la dictadura Por eso repito Se armó Este comité De crisis Que está ahí En el hospital De Chacomus Y donde Está la psicóloga Del ministerio público Y un asistente social Trabajando Lo que sucede A veces Es que bueno Los familiares Obviamente Ante esa situación Van directamente Al lugar del hecho Y a veces Los lugares De los hechos Están distantes De los hospitales Entonces bueno Por ahí Puede pasar Que haya al principio Una situación Obviamente Traumática Y caótica Pero en este caso Puntual Está todo Todo previsto Para brindar Ayuda y contención A las víctimas Doctor Escoda A veces bueno La situación Es linda Muchas gracias Por su tiempo Por la información Y por la comunicación Telefónica No por favor Un abrazo Bueno Diego Escoda El jefe de fiscales Justamente contando Y esclareciendo un poquito En que está la causa En este momento Queda mucho La verdad Que a lo largo De este día Insisto Se vienen unos días Muy largos Y va a haber Que esperar Pero lo cierto Es como Vinimos diciendo A lo largo De toda la mañana Que dio el Punta pie Ariel Es que Los padres Tienen que tener La información necesaria Porque dentro De tanto dolor De mínimo Querés saber Cómo está Y dónde está Tu criatura Santi adelante Sí Pollo Bueno aquí en la escuela Te cuento Como veíamos Hace un ratito Está el intendente De Tigres Zamora Que estuvo reunido Con alguno De los padres Que estaban buscando Información Lo que se habló En esa reunión Es que En caso De ser necesario Y cuando tengan Información concreta De dónde está Cada chico Y si va a ser Trasladado O que va a estar En ese hospital Que el municipio Pondría algún Omnibus O algún tipo De movilidad Para trasladar A esos padres Que todavía están acá Y que no pudieron viajar Para saber Cuál es el estado real De salud De cada uno De sus hijos Así que obviamente Aquí se vienen momentos De mucha preocupación Para saber Cómo sigue El estado de salud De los chicos Que están internados Y en observación Luego de este Trágico accidente Pollo Dale Santi Gracias Muy buena Bueno un rato Volvemos para ahí Para seguir hablando Con los familiares Y toda la gente Que se está acercando Al colegio Para justamente Lo que estamos diciendo Insisto con el tema Porque me parece una locura Para buscar información Ahí en el propio colegio Además fíjate La sensibilidad Santi Pollo Que el fiscal dice Los Y enseguida decís Bueno Alguien más falleció O sea Dio detalles Que no teníamos De dos chiquitos Que tuvieron Que ser amputados O sea Es complicada La situación Santi Sí Pollo Obviamente quiero contarte Que están suspendidas Las clases aquí Ya estamos sobre el final Del curso del año Mañana Muchos colegios Es el último día de clases Más allá de que En diciembre Algunos tengan que venir A hacer algunos recuperatorios Pero en esta escuela Que es la número 41 Aquí de Benavides Están obviamente Suspendidas las clases Gracias Santi En un rato volvemos para ahí Tengo un consejo Para darle a la gente ¿Querés la máxima eficacia Para eliminar piojos cilindres? Andalo seguro Zona Libre Te presenta Zona Libre Kit Instantáneo Los dos productos Más exitosos del mercado Ahora juntos Zona Libre Kit Elimina, repele Y evita el recontagio De piojos cilindres Ya los conocés Con el rojo Los eliminás En una sola aplicación Y como actúa física Y no químicamente Es 100% seguro Y podés utilizarlo Tantas veces como quieras Con el azul Los piojos ni se acercan Una sola aplicación diaria Evita el contagio Y es el único que rinde realmente Hasta dos veces Y elimina piojos cilindres Y como siempre Encontrás Zona Libre En todas las farmacias de Uruguay Necesitas cosméticos Si no querés gastar de más ¿Querés un envase cómodo Práctico y fácil de llevar? Farmaclean es la solución La única línea En sobrecitos unidosis De más de 40 cosméticos De tratamiento De primera calidad Que te permite ahorrar Comprando de a uno Cada vez que lo necesitas Presenta sus nuevas 6 máscaras faciales Algas marinas Agua de arroz y cerezo Vitamina C Orquídea Mango Papaya y maracuyá Y fango Y no te olvides del resto De las líneas Farmaclean Farmaclean Solar Con sus productos De protección solar Autobronceante e iluminador Farmaclean Granitos Para granitos Y Farmaclean Beauty Para cuerpo, cara y manos Farmaclean El tratamiento de belleza Para todos los días Comprá un sobrecito Cada vez que lo necesitas Y no gastes de más Todos en tu farmacia de confianza Tu tintura habitual Te dura poco Y te deja el pelo reseco Sin brillo ¿Por qué no probar Con otro tipo de tintura? ¿Por qué no probar Con Farmacolor? La única tintura De larga duración Especialmente formulada Para el tratamiento De cabellos resecos O sin brillo Con melanina Y proteínas de la seda La melanina Es el pigmento natural Que le da color a tu pelo Y lo protege De los rayos solares Las canas Son cabellos sin melanina Encontrá Farmacolor en kit Y en su presentación individual En tu farmacia de confianza Y para renovar la protección Día a día Usá la línea Farmacolor shampoo Bálsamo, baño de crema Y reparador de puntas Y ahora la nueva línea De sobrecitos unidosis De Farmacolor Rescate capilar Recordá Farmacolor La tintura que piensa en vos Bueno a ver Lo dije al principio del programa Y lo voy a volver a decir Para serles totalmente sinceros Nos está llegando Infinidad De audios De data De información Pero vamos a ser criteriosos Y cautelosos Hasta que la justicia Y el peritaje Determine Lo que realmente sucedió Si Las palabras Tanto del padre Que tuvimos hace un rato Como del fiscal Escoda Y demás Solo que nos están Contando Un poquito Esta terrible Tragedia Mariel Tenés un audio Muy fuerte Lo aviso Porque Es sensible El audio es Lo escuchás Y no hay manera De que no se te Paren los pelos Pobrecita Es una nena Que estaba en el micro Que le manda un mensajito A sus papás Y a la abuela Pidiéndole que la vayan a buscar La verdad es que es dramático El pedido de ayuda De la criatura Lo vamos a escuchar Avisando de que se trata Por venir Por venir Por venir Por venir Por venir Me quiero oír Por favor Le digo a mi papu Que lo van a llevar En una ambulancia No saben A qué hospital Lo van a llevar Y cualquier cosa Tal vez Soy buena No Ahora lo van a llevar En una ambulancia Porque estamos Muy lastimados Abuela Estamos Muy lastimados Voy a ir a ningún viaje Más abuelita Porque yo no quiero Más Hay muchos chicos Que están peor Que nosotras Ay me quiero oír No más Está bien Está bien Está bien Está bien Es terrible No Pido disculpas La verdad es que No se puede escuchar No No se puede escuchar No Es 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 algo Es algo La verdad que Que excede Excede cualquier cuestión Que tenga que ver Con lo profesional Con lo laboral Con la información Era el viaje esperado Sí pero escucharon A una nena así A la abuelita Le dijo No viajo más No viajo más Hay chicos Que estén peor que yo Entienden la situación Que vivieron estos chicos Ahora Si esta nena Pudo mandarle un mensaje A la abuela Supongo que Algunos de los adultos Que estaban bien Podrán haber mandado Habrán mandado un mensaje Al colegio A la escuela Para que vayan rápido ¿Sabes lo que pasa Ariel? Lo que imagino yo Imaginate el caos Que vivió esta gente Todos los que están ahí Todavía están inmersos En una cuestión Que no Ninguno de nosotros Puede describir Bajo ningún punto de vista El ocupado De atender a los chicos De ver Cómo estaban Dónde estaban En qué situación Y ese shock La misma chiquita Diciendo estamos todos Muy lastimados Otros peor que nosotros Imaginate lo que deben haber Que una película de terror Va a durar Lamentablemente mucho tiempo Sigue en línea Bonavita Que es el periodista Que sacamos hace un rato Jorge, usted ya está En el hospital Sí, sí Estamos en la puerta Del hospital Buen día Estamos acá viendo Todo el operativo Que se está montando Bueno Se ha armado una carpa Una carpa en la puerta Del hospital Donde está toda la gente Trabajando Y salen Los integrantes Hemos visto recién El director Mismo del hospital Jorge Rodríguez Saliendo con la lista Y van haciendo ingresar A los parientes De los chicos Que están internados aquí Y en algunos casos También hemos visto Que se derivan Al lupa A la unidad De pronta Atención De la ciudad De Lezama Pero se ha formado Toda una lista Se hace ingresar Por orden A los parientes Y bueno En eso se está trabajando Aquí en la puerta Del hospital De la ciudad De Chacomus Definitivamente Definitivamente Y lo comentamos Y tiene que ver También con la infraestructura Ningún hospital Por lo menos De la zona Está preparado Para recibir tanta gente Y de semejante tragedia Lo que te quiero preguntar Dicho esto es Si sabes De distintos cuidados Y atenciones A chicos En el grado Que han llegado Al hospital No, no Lamentablemente Esa información No se ha dado Todavía Aparentemente Todavía no son Habría De acuerdo A los datos Que tenemos Un solo herido De gravedad Pero Más allá De esta persona Que fue amputada Como decíamos antes Un miento superior Que es un mayor de edad Pero del grado De las heridas No tenemos información Así que están todos aquí Sé que el hospital Está listo Está todo Toda la gente De defensa civil De la municipalidad Del hospital Están atendiendo Y ya tres sillas Se ha montado también Una carpa en la entrada Para darles atención Y bien llegan Se está esperando una combi Como ustedes también Informaban recién Del municipio de Tigre Pero de acuerdo A lo que nos decían Los trabajadores De salud De hospital Ya alrededor Del 50% De los parientes Habrían llegado Aquí al hospital De San Vicente De Pueblo Respecto De lo que dice Jorge Acerca de las combis Del municipio Para trasladar A los padres Están esperando Que desde los hospitales Les digan Con certeza Qué niño está En qué institución clínica Porque si no Van a derivar A los padres Más la desesperación Que ya tienen De por sí De llegar a un lugar En el que sus hijos Entonces están esperando Que llegue la información Precisa Y a partir de ahí Cada combi sale Para un lugar preciso Con los padres Que corresponden Disculpame En este momento Está llegando una camioneta De la municipalidad De El Sama Así que bueno La interacción Es constante Y recién fuimos testigos Presenciales De la derivación De dos padres Que se les informaba Que su hijo Estaba en este centro De atención Pronta en la ciudad De El Sama Así que bueno Se está trabajando Permanentemente Aquí en la puerta Del hospital Con la atención De los familiares Y de toda la gente Que se acerca aquí En busca de la información No cortes por favor Jorge Vamos al móvil Con Santi Sí bueno Para recordar A la gente Que se está sumando Estamos con Mariano López Que es papá de Ludmila Él estaba yendo hoy Al trabajo Muy temprano Cuando la mujer Lo llamó Para avisarle Que se había enterado Del accidente Donde su hija Estaba dentro De ese micro Y hasta hace Unos minutos No sabía Que como era El estado de salud De su hija Finalmente bueno Se enteró Que está en el hospital Y que bueno Su mujer está yendo Al encuentro De su hija Mariano ¿Tenés alguna información más? ¿Algo que puedas aportarnos? No Por ahora No tengo ninguna información más Nada más que eso Que algunos chicos Quedaron en La mayoría Había en Chascomús Y otros fueron trasladados A otros lugares Pero no Ningún parte oficial Todavía Por lo menos Por lo menos no me llegó Ninguna información sobre eso Acá en el colegio Les cuento Como les contaba antes Pollo Que se acercaron Bueno Gente de la municipalidad También los directivos Del colegio Están en constante contacto Con los padres Muchos de los cuales Mostraban también La disconformidad De que no hubiera Por ahí ya Un micro O algo Algún tipo de vehículo Que los pueda trasladar Directamente desde acá Hacia el lugar del accidente O hacia los hospitales Bueno Estaban esperando La respuesta del municipio Fue que Haya información concreta Para saber a dónde Hay que llevar a cada A cada padre Pero que iba a estar A disposición Algún vehículo Para trasladarlo Por eso Muchos de los padres Como la mujer de Mariano Tomó la decisión De salir por cuenta propia Sí Pollo Nosotros nos estamos tratando De comunicar con la directora Del colegio Por ahora No tuvimos suerte Quiero decir una cosa Y vale la aclaración Nos están llegando A las redes sociales De todos nosotros Infinidad de mensajes Que tienen que ver Con irregularidades De distintos micros De distintos viajes Y demás Lo que sí Ahora me parece a mí Estamos atendiendo Este caso puntualmente No quiere decir Que en otras cuestiones No lo haya Pero hasta acá Todo lo que digo Que tiene que ver Con los controles Y que tiene que ver Es lo que contamos Digo porque un montón de gente Dice pero esperen Porque sucedió Bueno Hoy el caso Que estamos tratando Tiene que ver Con esta tragedia Sí Por supuesto Después de que esto Pase Que va a pasar Un largo tiempo Hay que trabajar En la prevención Y la precaución De todas estas cuestiones Que pasan Una y mil veces En todas las rutas argentinas Y tiene que llamar Atento a eso Y algo general Que me está diciendo Un espectador Es Escuché al chofer Que socorrió A los chiquitos O sea El chofer Que venía atrás Sí Que venía del micro atrás Y dijo algo Muy importante Y es que Parece aparentemente La UTA Y digo aparentemente Incondicional Firmó O firmaría Un convenio Que los micros Que van hasta 500 kilómetros Irían con un solo chofer Lo dijo el chofer Un solo chofer En este caso Estaban los dos Están las licencias De conducir Es un convenio No, no, no Soti Un convenio Que estaría Por firmar la UTA Eso lo dijo el chofer Lo digo como algo atento Pues hay que Me parece que hay que ahondar Adelantarlo Para que no ocurra La precaución Entiendo el punto Pero sí No pasó en este caso No, no me estoy No, en este caso De hecho tenemos No sé Creo que quizá No lleguemos Pero tengo la foto De las licencias De conducir De las dos personas Que hablamos Pero está bien Así como el pollo Dice también Y lo dijo la persona De la CNRT Llamar Porque hay 24 horas Un teléfono De ahora en adelante Si está digamos El viaje programado Porque imagínate Pollo es el que tiene Programado un viaje ahora Mañana Porque es con 72 horas De anticipación chicos Hay que llamar Ahí están las licencias De conducir Bueno, ahí están Estos son los choferes Que iban a cargo De este micro De la empresa De Benavides El que manejaba Es Alberto Maldonado Ahí tenemos obviamente Lo que tiene que ver Con las categorías Habla de lo que puede manejar Es un permiso especial El que tiene que tener Un chofer No solo por lo que pesa un micro Sino también tiene que ver Con la cantidad de pasajeros Y demás Sí, Abus No sé si sigue Mariano Con Santiago En el móvil Sí, sí, sí Me gustaría saber Si en efecto Los padres De los niños Están con contención Psicológica En las escuelas Hasta tanto puedan Volver a tener contacto Con sus chiquitos Al menos No, por ahora Yo no tengo información Sobre eso Si hay alguien Que vino al intendente Y estar acá Hasta hacerse presente Pero no Más de eso No sé Todavía creo que Es muy prematuro Para que Para que venga alguien Acá Por ahí están En los hospitales Donde están internados Quizá hay alguna presencia De alguien ahí Claro, bien Pero acá no veo Que haya nadie Todavía Bien Bueno, hay que Hay que esperar A ver Bueno, que más dicen Desde los hospitales No sé si Jorge Jorge, vos seguís en línea Sí, sí, sí Estamos acá en la puerta Te quería preguntar Lo siguiente En función de todo Lo que estamos hablando De lo que preguntaba También Agustina Los chicos Respecto de Vos mencionabas Que iban del Esama A Chascomús ¿Estás viendo Movimiento de ambulancias? Mirá, me acaban De informar Que va a haber Un comunicado Así que si quieren Me quedo un rato más Acá en línea Porque aparentemente Van a salir a hablar Y dar un comunicado Oficial ahí La gente De la dirección del hospital Calculo que esto pasará En minutos nada más Están hablando Yo me quedé sacando Bien a la puerta Para ver si veo Al director del hospital Pero bueno Esto pasaría En minutos nada más Hay familiares ahí Padres Digamos que todavía No sepan Más allá de lo que vos contaste Que están siendo llevados De un lugar a otro Ahí en la puerta Los que ya tienen A sus chiquitos Internados en Chascomús Están Los que llegaban Son atendidos En esta carpa Que yo te decía Que están en la puerta Y ingresan directamente Se les pregunta el nombre Y ingresan directamente Recién también Veíamos una persona Que entraba Un grupo Que entraba Y una señora Que salió llorando Que está ahí Realmente no podemos Acercarnos No 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 Bueno a ver Estamos Esta es la triste noticia del día Hoy amanecimos con esto Esto es la Es una tragedia Terrible Mire, lo ha dicho justamente alguien que salió a un lugareño que tiene que ver tal vez con una de las peores tragedias de la historia de la ruta. Hay un montón de casos que se me vienen a la mente similares y pienso en la precaución y pienso en la prevención. Obviamente pedimos disculpas porque es una noticia en proceso. Vamos contando lo que nos va llegando con mucho criterio y mucha cautela, pero nos estamos enterando a la par del programa. Esto es en vivo, esto está pasando y lo único que hacemos de este programa es que somos respetuosos para con los familiares que están pasando tal vez el peor momento de sus vidas. Está Mariano, Mariano que estuvo ahí con nosotros, que es el padre de Ludmila. Todo el móvil. Mariano, vos pudiste hablar con... Ah, a ver, Santi está hablando con Mariano, lo vamos a dejar. Sí, acá va de recibir un llamado, está hablando por teléfono. Yo le quería contar que Mariano es papá también de otra nena, que es un poco más grande. Tiene 15 años y que también hace un ratito estaba en contacto con Mariano, preguntando obviamente cómo está su hermanita. ¿Alguna novedad? Santi, Jessica debe estar por llegar porque hace un rato dijo una hora. Sí, estábamos esperando todavía novedades, todavía no sé nada, todavía no llegó mi familia tampoco allá, así que no... Estaba contando recién lo de tu otra hija, que te llamaba, que obviamente está muy preocupada por su hermanita, ¿no? Sí, 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 ella me llamó, apenas se enteró la noticia, me llamó para ver si yo tenía novedad y como yo estaba en el trabajo no sabía nada todavía, pero bueno, tratando después de tranquilizarla a ella también, de que se tranquilice, porque tenemos otros chiquitos también más y... Esa es cosa en la secundaria también en esta escuela. ¿Su viaje egresado? Sí, pero en otro colegio... Se corta, se corta, se corta. El drama de Mariano, además, Santi, que él mismo contó cuando se enteró que la nena de él está internada en Chascomús, que las dos criaturas que perdieron la vida eran sus mejores amigas. O sea, no vamos a dar el nombre, lo tenemos desde que empezamos el programa, pero él ya sabe quiénes son y contó que son las mejores amigas de la nena. Estoy viendo en un canal, colega, que una de las dos gomas delanteras del micro está reventada. Me pregunto entonces si se habrá reventado en la maniobra o si se habrá reventado previo a la maniobra y a partir de ahí se desencadenó este accidente fatal. Pueden ser ambas cosas, pero la realidad es que cuando el micro se va para ese lado, todo el peso del micro va a esa cubierta, así que no sería descabellado que se pueda explotar una cubierta, pero tampoco, no lo sabemos, tal vez puede ser de antes. Claro, claro, bueno, la última información nos cuenta de esto. ¿Cómo, Jorge? No, 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 estaba diciéndole a un colega acá que nos avisaba gente de prensa que iba a salir de autoridades del hospital a hablar, así que si me lo autorizan ustedes yo, ni bien pase eso, me meto en la conversación para sacar el testimonio en vivo. Jorge, por supuesto que sí, igual nos tenemos que ir, nos quedamos sin tiempo, te agradecemos mucho la comunicación telefónica, te agradecemos el tiempo y obviamente a lo largo de todo el día en esta pantalla vamos a estar y van a estar informando de todo lo que tiene que ver con esta tragedia del día de hoy. Bueno, están saliendo autoridades, yo les digo, les cierro con esto, están saliendo autoridades de las municipalidades, yo calculo que en minutos estará esto, digo, como para que estén atentos, estará la palabra autorizada de la dirección del hospital de Chascomus. Les agradezco el llamado. Jorge Buenavita, periodista de Chascomus FMVox, gracias, muchas gracias a Mariano, el padre, por atendernos, toda la fuerza, te acompañamos en todos, a vos y a todos los familiares. No, les agradezco a ustedes porque me ayudaron un montón, me dieron la información de mi hija, la verdad que espectacular lo que hicieron, un trabajo muy bueno y lamentablemente, bueno, este hecho nos pasó y ojalá que no pase nunca más. Gracias Mariano, Santi, la verdad te felicito y felicito al equipo por todo lo que justamente te está diciendo Mariano, por el gran trabajo que han hecho todo el equipo que son en los móviles, llevando la información difícil, difícil porque procesándola en el momento, en un programa en vivo, así que una vez más felicitaciones y gracias. Muchas gracias a ustedes, chicos, hasta mañana. Bien, nos tenemos que ir, la verdad fue un programa distinto al que venimos acostumbrados a hacer, pero triste, es un día triste, la verdad que es un día muy triste. El programa que no hubiéramos querido hacer nunca. No, y a lo largo de todo el día seguramente haya más información, así que nada, se pueden quedar prendidos en la pantalla para informarse de esta tragedia en Lesama, kilómetro 141. Bueno, desde este lugar le mandamos un beso enorme y un abrazo a todos los familiares de las víctimas, de quienes fueron y todos los cercanos de corazón. Es horrible dar estas noticias, pero acá estamos y para eso estamos. Y si alguna de las cuestiones que mencionamos tal vez no fueron atinadas, entiendan que es una noticia totalmente en proceso y lo que tratamos de hacer es ser cuidadosos y cautelosos con la información y contarlas y llevarlas a su casa. Y lo que siempre he leído, gracias por dejarnos entrar, estamos muy contentos de que nos dejen entrar a su casa. Gracias, Mariel. A usted. Ya se viene Ángel Lebrito, quedate en la pantalla del 13. Chau. Chau.